¡Ángel, marquilis, a mi marco, así! Es una silla para hombres. ¿Cómo creerá que queremos pescado? Pescado con cuero. Hay quien sabe que la persona come cualquier cosa desde antes de matarla primero. Voy a ir a la cocina. Necesito declararle la guerra al Brasil. Sí, suena muy bien. ¿Quiere hacer algunos ejercicios de calentamiento? Bueno, ya no estoy caliente. ¿Qué? ¿Conocés? ¡Ah, ah, ah! Sí, 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 sí. No, ya no se le va a dar el día. No, ya no se le va a dar el día. No, ya no se le va a dar el día. Todavía va a dar el día. Para nada, muchísimas gracias por estar aquí. Como puedo ver, yo estoy bien emocionada. Gracias.